Música 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 ¿Qué padre? ¿Cómo estaba? Como siempre lo veo en veranito, con su camiseta Música ¿Qué pasa Torete? Se ríe ¿Qué dice? No sé cómo habla él ¿Estás haciendo aquí el cuerpo? ¿Qué va a ver? ¿Qué es el cabrón? ¿Qué es el cabrón? ¿Qué es el cabrón? ¿Qué es el cabrón? ¿Qué es el cabrón con su pecho ahí al aire, eh?